Quien irá abriendo caminos forjando mejores destinos Pautas de amor para la humanidad Quien dirá, asumo ese rey, me entrego completo Y me humo a la causa de Dios que cambia el corazón Quien irá a esos hombres tan desesperados Quien irá a esos matrimos acabados O ese niño que está solo sin hogar Esperando que alguien le ame Hombres de valor, necesita Dios Hombres de valor, explosados Hombres de valor, que curcan promesas Que siga la luta atrasada Con la mirada en su Salvador En mi aquí Señor, brindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a trazar Pautas de amor para la humanidad Voy aquí, voy aquí Asumo ese reto, asumo ese reto Y me entrego completo Y me humo a la causa de Dios que cambia el corazón Hombres de valor, necesito a Dios Hombres de valor, responsados Hombres de valor, que cumplan promesas Que siga la luta atrasada Con la mirada en su Salvador Hombres de valor, responsados Hombres de valor, responsados Hombres de valor, que cumplan promesas Que cumplan promesas Que siga la luta atrasada Con la mirada en su Salvador Hombres de valor, responsados Hombres de valor, necesita Dios Hombres de valor, responsados Hombres esposados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la luta atrasada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, tienes al llamado, todo por la causa del Señor. Hombres de valor, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la luta atrasada, con la mirada en su Salvador.